Las avalanchas son eventos naturales que ocurren cuando una gran cantidad de nieve se desliza de manera repentina y violenta. Por eso vamos con Geraldine Basso, quien trabajó en este reportaje especial sobre todo lo que tenemos que saber con respecto a las avalanchas de nuestro estado. Verónica, y es que precisamente nuestro estado de Utah cuenta con un terreno montañoso, complejo, que tiene condiciones variables y que crea un entorno propicio para la formación de avalanchas. Así que veamos. Las avalanchas en Utah son un fenómeno común debido a las condiciones climáticas y geográficas que representa la región. Es que nuestro estado cuenta con gran cantidad de nieve ligera, montañas y por supuesto condiciones extremadamente peligrosas entre cualquier avalancha en determinadas áreas. Yo te cuento con gran cantidad de montañas, nieve ligera y seca, lo que puede generar avalanchas en determinadas áreas. En esta región montañosa, la belleza y la aventura se estrelazan con un peligro latente que acecha a los amantes de la nieve y los deportes alpíneos. Las avalanchas, fenómenos naturales impredecibles, representan un riesgo significativo para quienes se aventuran en las montañas durante el invierno, especialmente en nuestro estado, famoso por sus estaciones de esquí y actividades al aire libre. Sin embargo, la seguridad es una preocupación constante, especialmente en Alta Ski Resort, donde muchos van a disfrutar de la temporada de esquí. Las autoridades del resort mencionan que constantemente están en alerta ante posibles avalanchas y mantienen a sus visitantes atentos a estos riesgos. Cuando tenemos un alto, tenemos un poco de neve, eso es cuando hacemos un poco de mitigación de avalanchas. La patrón de esquí va a salir, digamos que tenemos tres metros de neve, van a salir a la montaña y van a ir algunas rutas y asegurarse de que la montaña sea segura para nuestros esquíes. Pero hay algunos que se aventuran en las montañas sin supervisión, decisión que puede ser mortal. Y es que Utah está en la cuarta posición donde suceden más avalanchas a nivel nacional. Utah cuenta con un terreno montañoso complejo y condiciones climáticas variables. Estos factores crean un entorno propicio para la formación de avalanchas. Yeah, the highest risk areas for avalanches are anywhere where you have mountains with a lot of snow on them. And so typically the central Wasatch, the Logan area mountains, the Uentas and the Skyline and La Salle area mountains throughout the state are areas where we have a lot of people that are recreating in the snow covered mountains. Logan, I'm sliding! Logan, I'm sliding! Los números resaltan una temporada récords de nevadas y de avalanchas. En el 2023 se reportaron 1,188 avalanchas. Lamentablemente, tres personas fallecieron. Mientras que 395 avalanchas fueron provocadas por humanos. 92 personas atrapadas y 14 enterradas. Las avalanchas en Utah son un recordatorio constante de la importancia de respetar la montaña y las fuerzas de la naturaleza. Al disfrutar de las actividades alpinas, es crucial tomar decisiones informadas y seguir las recomendaciones de los expertos. El invierno trae consigo una sobredosis de emoción y desafíos. Pero recuerde, la seguridad siempre debe ser prioridad número uno. Manténgase informado y tome las precauciones necesarias. Disfrute de la belleza de nuestras montañas de manera segura. Desde Utah le deseo aventuras espectaculares y, por supuesto, diversión al máximo en familia.